Merún, de lo local al global. Poca gente, pero bella. Donde en una noche, encuentras de todo. El pasado y el presente. Y una cálida bienvenida, música para compartir, cultura y entretenimiento. Aquí cada rincón tiene su propia característica. Este es un punto de convergencia para gente especial. Aquí exponen y venden obras, pintores, fotógrafos, escritores y artesanos. Por esto la decoración está en constante evolución en este extravagante cóctel bar. Los libros cubren las paredes para ser leídos pero también están a la venta. El rincón vintage está lleno de elementos italianos e importados. Aquí puedes degustar una variedad de cócteles, cervezas belgas y alemanas, vinos, tés y cafés. La música es variada o la puedes elegir entre una vasta colección de viejos discos de vinilo.